Otra información positiva, se fortalece el Parque Automotor de la Policía Nacional Estación del Municipio del Pital con la adquisición de una moderna motocicleta que irá indudablemente a fortalecer la seguridad para nuestra localidad. Para el fortalecimiento de la seguridad en la localidad de El Pital por parte de la Policía Nacional se logró la adquisición de una moderna motocicleta. Se trata de una Yamaha Cilindraje 250 Línea Enduro Última Tecnología con indicadores digitales e inyección electrónica avaluada en 14 millones de pesos que permitirá una reacción rápida en las eventualidades requeridas y para patrullajes. Además cuenta con los aditamentos de protección para el conductor y acompañante. Sí Ari, muy buenas tardes. Gracias a Dios se tuvo bastante trabajo para conseguir esta motocicleta en el comando de departamento una motocicleta XTZ 250 equipada con todos los reglamentarios que exige la ley para manejarla y pues esto se da a que queremos fortalecer más la seguridad a la ciudadanía. Entonces por este motivo se gestionó en el comando de departamento otra motocicleta para tener más seguridad, para fortalecer el modelo nacional de violencia por cuadrantes que es una necesidad de la comunidad y que lógicamente la policía la está implementando. Igualmente pues para la temporada de cosecha que se nos avecina es muy importante este fortalecimiento que se nos hace al Parque Automotor de la Unidad.